Me preguntaron a mi si soy feliz con ella Y conteste que peleamos, no es muero de amor si no estoy con ella Y a veces discutimos y peleamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Y hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Y es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y creciendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella No tiene sentido Ay, es que llevamos un amor así bien sabe como De esos amores que le llaman apache Pero no se preocupe viejo mañoso Porque si lo corre de la casa, al rato le vuelve a llamar Y hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Y es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y creciendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella No tiene sentido